Si tienes una Dolce Gusto Genio S y quieres saber cómo mantenerla y limpiarla para que esté en perfectas condiciones, quédate a ver este vídeo que te lo vamos a explicar en detalle. ¡Vamos allá! Te recomendamos hacer esta limpieza al menos una vez al mes. Rellena y mantén limpio el tanque de agua con agua potable y vuelve a colocarlo en su sitio. Retira la bandeja anti-goteo, límpiala con agua caliente y un paño húmedo. Después levanta la manija de cápsulas y retira el porta cápsulas. Enjuágalo con agua potable o ponlo en el lavavajillas. Pon el embudo de enjuague, ayuda a que fluya el agua durante este proceso. Si no tienes el embudo no te preocupes, puedes hacer este proceso de igual manera. Pon un recipiente debajo de la salida de café para recoger el agua. Selecciona la séptima barra con la rueda de selección y luego presiona el botón de inicio y parada y verás que tu cafetera empieza a expulsar agua. Espera hasta que la máquina se detenga automáticamente y luego vacía el recipiente. Luego levanta la manija y retira el porta cápsulas, quita el embudo de limpiado y guárdalo para su uso futuro. Asegúrate de que tu genio S está apagada y desenchúfala. Usa un paño suave y seco para limpiar la máquina, el interior del cabezal y el porta cápsulas. Ahora, tu dolce gusto genio S ya está lista para seguir preparando deliciosos cafés. Si te ha gustado este vídeo y te ha servido, no olvides guardarlo, suscribirte y darle a me gusta para repetir este proceso en el futuro. Te dejo también un enlace directo a Amazon para que te compres el líquido descalcificador de dolce gusto, que seguramente te hará falta en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.